N, estudiante del CUSH, que amenazó con realizar un tiroteo en su escuela. Vinculado pero en libertad, llevará a su proceso Mauricio Ulises R., el joven de 24 años estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara que amagó con perpetrar un ataque armado el día 16 de marzo en la escuela a la que asistía. En su publicación señaló que en caso de llegar a una cierta cantidad de likes para el tiroteo que quería, advirtió a los amigos que le caían bien no asistieran a clases. Al notar que se volvió viral, posteriormente declaró que todo se trató de una broma. Ante su detención y los datos de prueba recabados que lo relacionan con sus acciones, fue vinculado a proceso. No obstante, un juez determinó como medidas cautelares acudir a firmar ante una autoridad judicial, no salir del estado y no acercarse al plantel educativo ni a los ofendidos por la temporalidad de seis meses, debido a que esas son las sanciones que tiene la apología del delito que fue considerado como no grave. Lo anterior está sujeto a acceder al beneficio de la sustitución de la pena, por ejemplo, por trabajo en favor de la comunidad o de la semilibertad. Para Imagen, Israel, Orozco.